¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Frank Cuecha y es que abandona el santuario o va a abandonar el santuario, ya lo tiene decidido. Bueno, lo he visto bastante mal, dice que un día piensa una cosa, que otro día piensa otra, pero lo que está clarísimo es que, para mi entender, creo que ha tomado una buena decisión y es que yo creo que por 225.000 euros, esos 225.000 euros que tenía pensado pagarle un santuario por el que él ya había pagado, porque realmente el único problema es un tema legal que no se había hecho bien, él pensaba que al estar las tierras a nombre de su mujer era suyo, porque a nombre de él no puede estar, entonces, bueno, le había propuesto, bueno, por la buena nombre de mis hijos y ya está, ¿no? Pero claro, quería dinero de por medio, 225.000 euros por algo que tú ya habías pagado para solucionarle la vida a ella, entonces él está diciendo, bueno, pues yo creo que lo que él va a hacer es irse o a otro terreno, ya sea de Tailandia o de España y hacer un nuevo santuario. Ahora mismo dice que no tiene muchas ganas, que lo está pasando muy mal, pero yo entiendo que en varios días, pues bueno, retomará, lo animarán los compañeros, los amigos y tal, la familia, y me imagino que el dinero que está obteniendo, que era para el pago de ese santuario, bueno, se creará otro. Entiendo que el daño moral que le hacen a él, ya no solo por el tema de los hijos, por Yuji, sino por el tema moral de, oye, yo es que le tenía cariño a los que tengo aquí en Tailandia y en este terreno. Entiendo que es un daño muy grande y que le está jodiendo mucho, pero yo creo que a la larga dirá, mira, yo no tengo por qué pagarles 225.000 euros a nadie por algo que era mío para solucionarle la vida. Demasiado dinero está ganando Yuji con las entrevistas que está haciendo. Dicho esto, vamos a ver cuál es la última hora, y es que ha hecho un directo Francoeta, y vamos a ver exactamente lo que ha dicho, ¿vale? Varias cositas, chavales. No va a ser un directo muy largo, pero nada. Simplemente deciros que a veces se agarra y a veces se pierde. En este caso, pues pierdo. Pierdo y ya está. Es que sabéis, el dinero no lo es todo. Entonces, Frank ha dicho, mira, ya, vale, me lo estáis poniendo muy difícil, me estáis poniendo miles de trabas, ya no solamente es el dinero, es que me estáis puteando queriendo hacer entrevistas, diciendo cosas que no son, y mira, llega un punto que no me compensa, ¿no? No me compensa pagaros esa morterada para solucionaros la vida, y yo quedarme y pagar por algo que ya era mío, y hice con mucho esfuerzo, ¿no? No se puede tratar con esta gente, no se puede tratar, lo he intentado de mil maneras, no se puede tratar. Ya empezaron ayer a decir que si abogados, que si cosas raras. Me he enterado de cosas que no hace falta ni comentarlas. Pero básicamente... Básicamente el... El terreno de santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo. Hi there, hola. Vamos a ver que continuamos con lo que dice Frank Cuesta. Y... El santuario va a desaparecer. ¿Vale? Yo tengo... Más vale que se lo piense porque el hate que le va a caer a esa señora, y porque no vive, yo que sé, a lo mejor en algún país donde Frank Cuesta sea quizás... No sé si en Tailandia, me imagino que sí se la conoció, pero querido, como es en España, querido. Yo no sé si en Tailandia es tan querido como aquí, pero le va a caer una bestial, y es que está siendo mala, ¿eh? Un contrato de alquiler hasta diciembre. O sea, la fecha es el 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre, que menos mal que tiene ese contrato de alquiler, que fue un acuerdo previo, menos mal que tiene ese acuerdo. Porque, bueno, tiempo material le da. Estamos en agosto, ¿no? Mediado de agosto. Tiempo material le da para capturarlo. Lo que pasa es que es una jodienda para todos. Para él, para su vida, para estos próximos meses, para sus hijos. El hecho de ir pasando poco a poco los animales del santuario viejo, llamémosle así, al de Tailandia, al nuevo, que no sabemos si va a ser en Tailandia, en España, o vete tú a saber dónde. Con lo cual me da tiempo a buscar soluciones. He estado hablando con mis hijos, con los tres. Zen ya desde antes de ayer está viviendo en una casa aquí en Bangkok. Yo estoy en Bangkok ahora mismo. En el santuario están Paloma y Lucía. Y yo estaré yendo y viniendo. Durante todo este tiempo voy a estar yendo y viniendo. Pero hay que empezar de cero. Hay veces que en la vida hay que admitir que pierdes, ¿no? Y tristemente yo lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque he confiado. He confiado en una persona que cuando salió de la cárcel estaba bien. Estaba muy bien. Y luego, pues, pasado un tiempo, especialmente desde principios de este año no ha estado tan bien. Y ahora mismo, pues, ya están hablando de abogados, están hablando de... Y son cosas muy feas. Ayer fui a buscar a mi hija. Antes de ayer a buscar a la... Hay que recordar las declaraciones de Zorro con Javi Oliveira en las cuales decía que la nueva novia la estaba malmetiendo, ¿vale? A la del compound porque se venía a vivir a la nueva casa y no me dejaron entrar en el compound. Tengo prohibida la entrada. Ya ahora la tiene prohibida también. Bueno, fui a buscarla. No pude entrar. Fue para Joy. Tampoco podía entrar. Tampoco dejaron entrar a Zorro. Madre mía. Y al final, pues, obviamente yo dije, pues, si no puedo entrar a buscar a mi hija que está sola, pues, llamaré a la policía y diré que mi hija está sola y que temo por su bienestar y cualquier cosa que le... Es que el problema, el problema lo puede tener acarreador él. Es decir, él no está con todos sus hijos y sus hijos, si les pasa algo, la responsabilidad de él. Porque lo que no entiendo, y esto me gustaría que lo... A ver si se lo puede preguntar Javi. Es por qué está con la madre y los hijos si la custodia la tiene él. El 100% de la custodia. Es lo único que no entiendo, ¿no? Lo que pasa, voy a hacer responsables a los guardas. Al final accedieron a venir a un guarda. Sí, bueno, traspasó con esa denuncia a la guardia de que su hija estaba sola y ya, en tal caso, no podría, si le hubiera pasado algo a la hija, no podría pasarle nada a Fran. Si no, fijaros qué problemón, ¿no? La guarda se montó en mi coche, se vino conmigo, Zen estaba esperando con todas las maletas y con todo fuera de casa, sola. Ahí no había nadie, obviamente. Y conseguimos que se viniera. Una cosa muy fea. Una cosa muy fea, ¿vale? Visto lo visto, no quiero tener ningún... Ningún trato con esta persona. Sé que va a ir a España a hacer entrevistas y va a ponerme a parir, pero bueno. Me puede, lo que dije el otro día, me puede poner a parir todo el mundo. Puede hablar todo el mundo a la mierda que quiera. Lo puede haber hecho mejor o peor, pero... De igual, si viene a España, es al mejor país que va a venir para que sea criticada. Porque realmente, Franco está muy querido aquí, lo conocemos perfectamente y por más que Yuji quiera darle la vuelta a una historia donde padres e hijos tienen el mismo discurso, está clarísimo que la que no está bien y la que no está haciendo las cosas bien desde hace muchos años es Yuji, ¿no? En la vida tienes varias cosas que tienes que realizar y si eres padre, tienes que ser buen padre e intentar lo que sea para que tus hijos estén bien. Yo lo he hecho, voy a seguir haciéndolo y lo importante para mí es que esta mañana he hablado con los tres y los tres me han dicho ¡Sal de ahí, papá! Así que salgo de ahí. ¡Qué pena! ¡Jode mucho! Es que claro, lo tiene que digerir. ¡Jode mucho por muchas razones! Pero es lo que hay. Y a veces tienes que admitir que pierdes, que no vas a ganar. Y a veces tienes que admitir que a lo mejor has hecho las cosas mal, has tomado malas decisiones, has confiado. Bueno, la confianza lo tiene. Es normal lo que están haciendo y no me voy a meter ya en peleas. Ya os digo, sé que va a haber entrevistas en España, sé que le van a pagar una pasta y oye, que lo disfruten, que lo disfruten todo. Yo sé que los próximos meses a mí se va a poner a parir en muchos sitios. Repito. Mientras yo todas las noches pueda decir buenas noches a mis hijos, estoy feliz. ¡Papá! Y si les puedo decir buenos días a las mañanas, estoy feliz. Tema animales. Tema animales, obviamente, nosotros con lo que recaudamos, que fueron más o menos cuatro millones y medio de bats, comprar una tierra ahora está fuera de... está fuera de... está fuera. Estamos solucionando, buscando soluciones. Chi está ahora mismo mirando una tierra que podríamos alquilar para... para poder meter los animales más grandes. Ya os digo, hasta Navidad, hasta el 31 de Diciembre, yo tengo este sitio alquilado, no pueden hacer nada. O sea, sé que hay una parte que ya está... Bueno, sé que hay una parte del santuario que ya no es nuestra. Y ya está. Se están haciendo cosas muy raras, cosas que no me gustan y fuera. Entonces yo hasta Navidades tengo... tengo tiempo para mover los animales poco a poco. Vale, es que estoy mirando porque dice cuatro... ¿Ha dicho cuatro millones y medio? Bueno, cuatro millones y medio son ciento... casi ciento quince mil euros, ¿vale? O sea que... que bueno, la mitad, ¿no? La mitad de lo que pedía, más o menos, ¿no? 225 mil, más o menos la mitad. Va a ser jodido porque hay animales que vamos a tener que ser... Pero bueno, lo importante... porque ya no tiene pensado pagarlo. Lo importante es que ese dinero va a ser invertido en trasladarlo a un nuevo santuario porque va a tener que tener un nuevo santuario, vamos, aunque sea pequeño, pero en un principio va a tener que... A ver, yo creo que por ciento... por más de cien mil euros en España, por poneros un ejemplo, puede comprar un terreno en un extrarradio fuera de una ciudad o de un pueblo, creo que puede comprar un terreno bastante curioso que esté cerca de un paraje más o menos natural, que no se pueda construir, donde más o menos, pues bueno, pueda haber un buen ambiente, ¿no? Para los animales, de pocos ruidos, poca contaminación acústica y para un futuro que tenga un futuro a largo plazo, ese santuario nuevo en condiciones. Yo creo que sí, ¿eh? ...y sacar sedados porque es muy difícil agarrar a perrito, por ejemplo. Claro. Pero estamos viendo la posibilidad ahora mismo, ya os digo, está aquí mirando una, mirando una tierra en un sitio que podríamos alquilar y adecuar para que los animales más grandes pudieran estar allí. Tengo que hablar con gente porque necesito camiones, necesito, necesito poco a poco hacerlo bien. Aquí en el refugio voy a hacer cambios sustanciales para que puedan entrar los animales más pequeños. Y de momento es todo lo que os puedo decir. No tengo más noción. Ya os digo, ahora mismo, comprar una tierra está fuera de lugar. Comprar esta tierra está fuera de lugar porque te cambian y te amenazan y no me voy a estar yo con esto. No voy a estar con esto. Es que es lo que os digo. Si al final te vas a otro sitio a comprar porque tampoco lo puedes poner a tu nombre y te van a estar buscando las cosquillas y no sé qué y ponerle el nombre a tus hijos es un compromiso porque no lo gestionan ellos. Realmente, yo sé que es muy costoso porque estamos hablando de mucho dinero. Dinero que incluso no tiene porque estamos hablando es que no es lo mismo que viajen personas en un avión a que viajen animales. Entonces, entiendo que, claro, esa cantidad de animales que él tiene pasarla a España tiene que ser una bestialidad, ¿no? De dinero. Pero, claro, la solución parece ser que en Tailandia tampoco está, ¿no? Parece ser que en Tailandia también es complicado y que le van a buscar las coquillas. Si no en Tailandia, pero de algún país colindante que puedan, en camiones, transportarse con otro tipo de leyes un poco más al estilo europeo, pues quizás, ¿no? Pero la cuestión es quitarse de ahí, ¿no? No vaya a ser que dentro de dos años, de un año y medio, después de haber hecho el trasvase de tantos animales, de ese viaje sea para lo mismo, ¿no? Con esto yo sé que es una putada. Sí. Aquí invertí mi ilusión, la ilusión de toda la vida y, bueno, pues se transformará en parcelas para que la gente se construya casitas y ya está, y estarán felices. Yo más no puedo dar. Llevo, esto parece un mes, llevo meses, meses luchando contra esto, prácticamente desde abril llevo luchando contra esto y yo más sincero no he podido ser. Ya. Sé que cambio un día y cambio otro y a lo mejor el otro pienso otra cosa, pero estás tratando con gente muy volátil, gente que vive de las de las líneas o de las frases filosóficas y realmente no les importa una mierda todo. Para mí, importante es que hayan hablado mis hijos, me parece muy importante porque porque es algo que querían hacer y lo han hecho y yo creo que ahí ahí se plasma todo. Ahora pueden decir lo que quieran, pueden decir, se va a decir de todo, sobre mí se va a decir de todo, se van a inventar lo que haga falta para intentar dar la vuelta a algo que que bueno, mediáticamente y públicamente a lo mejor les funciona pero desde luego que con mis hijos no les va a funcionar pues porque porque mi hijo son los que lo han vivido conmigo. no, está claro que por más que quieran los hijos lo bueno lo bueno que ha estado bastante listo ahí Frank y bueno ha dejado que o ha permitido que Javi les haga una entrevista a los dos a los dos hijos mayores y bueno ahí yo creo que queda claro queda plasmado que se van a agarrar los que todavía no han comentado esto porque no interesa por lo que sea si algún día véase llámese un de viernes un y ahora son suele un tardear un equipo de investigación le hacen una entrevista por lo que sea a Yuji en España evidentemente tirarán de los vídeos de Javi entiendo para ver un poco la contraposición y decir ojo que Yuji a lo mejor no está diciendo la verdad que buena madre no ha sido que ha abandonado a la hija de 14 años y a Zorro mientras que mientras que ellos están intentándose su vida normal le dice bueno ahí tenéis la comida y no aparecen todo el día y trabajar en teoría no trabaja porque pasta no hay dicho por Zorro y bueno Zape también dio unas declaraciones muy similares con lo cual digo yo que se tendrá en cuenta en la opinión pública lo que están diciendo y para no pisotear la imagen de Fran dicho esto poco más es un poco repetir un poco lo que falta de vídeo de directo en Kik que ha hecho un directo cortito y la ha subido a YouTube básicamente es un poco más de lo mismo que está un poco ahora mismo está un poco bajo de ánimo bastante bajo de ánimo porque no tiene ganas de ver otro santuario se lo están mirando que a lo mejor en 4 o 5 días pues se siente de otra manera y puede verlo ¿vale? pero que ahora mismo está muy desmoralizado evidentemente pues estamos hablando de que moralmente ya no son lo que le están haciendo los hijos sino perder el santuario que tanto cariño le tenía un paraje que sabe que funciona y que ya están adecuados los animales el hecho de desplazarlos a otro santuario no es fácil acostumbrarlo y van a pasar una pequeña crisis los animales que aunque os parezca mentira los animales también tienen depresiones y estas cositas ¿no? he visto muchos documentales de animales que han sido criados juntos de pequeñitos los separan y dejan de comer o sea con eso os lo digo todo ¿no? entonces tú los cambias de sitio bueno os habrá pasado ¿no? él ha dejado el perro a mi madre y en su casa no come no está con vosotros habéis ido de vacaciones la has metido en una casa distinta con otro dueño evidentemente no querrás que el perro esté alegre el perro está triste entonces los perros también tienen esas sensaciones esos sentimientos y bueno los has cambiado de lugar lo van a pasar mal ¿no? no sé aquí debería se debería incluso hasta de intervenir ¿no? de intentar mediar a alguien en Tailandia pero bueno en fin o yo que sé que las leyes no fueran tan absurdas ¿no? no has nacido en Tailandia y no puedes tener nada a tu nombre no sé lo veo absurdo ¿no? oye has tenido cuatro hijos cinco hijos ¿no? uno falleció has tenido cuatro hijos en Tailandia digo yo que algo podrás tener a tu nombre ¿no? en fin qué desastre bueno lo iremos comentando todo deja vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo un saludo